La mañana del viernes 22 de febrero, el Club de Fútbol Profesional Leones del Norte firmó un convenio con el representante del Club de Primera División Serie B de China, Beijing, en procura de enviar deportistas al continente asiático. Estamos totalmente convencidos de que las cosas que Club Leones comienza a hacer noticia es para el bien del club, el bien de la comunidad, el bien de los jugadores que tenemos nosotros. Este es uno de los pasos más importantes del proyecto de la institución, se supo afirmar. Es el primer paso que estamos dando a nivel internacional y van a venir tiempos muy importantes para el club, para la provincia, para el fútbol ecuatoriano y ser parte de eso pues nos sentemos muy orgullosos y complacidos de compartir esta noticia con ustedes. Para el representante del Club Chino, el cuadro imabureño cuenta con un potencial deportivo. Leones es un prospecto muy grande para poder proyectar, lo mismo llevando jugadores allá, que es una forma de intercambiar un jugador con gran potencial. China hoy trabaja con jugadores de alto nivel, entonces estamos ahí viendo tallas de jugadores, jugadores con proyección hasta mismo internacional. Este convenio se complementará con el viaje de los directivos hacia la sede de la institución China Beijing. Que China pueda recibir muy bien el convenio con Leones, que es la perspectiva. Lo más pronto, Ronald también, arriba a Beijing, porque esa es la propuesta. Ahorita ya, como está madrugada, no pueden participar, pero de la misma forma estoy representando a ellos aquí. Dos de los talentos juveniles de la institución calificaron como positiva esta firma del convenio. Es una oportunidad muy grande, que se nos da a nosotros como jugadores, más a los jugadores que tienen talento. No hemos tenido oportunidad de mostrar nuestro talento en equipos profesionales. Muy agradecido con Dios por esta oportunidad que lo está dando. Y agradecido con ese convenio que va a firmar Leones del Norte con China y el equipo brasileño. Muy contento, muy agradecido. El fútbol de Imbahura debe proyectarse a nivel internacional, sentenció el directivo. Mi idea siempre ha sido abrirme al mundo, ¿no? Siempre mi idea, cuando yo comencé con Club Leones, mi ilusión siempre fue que el mundo conozca dónde estamos nosotros situados. El talento que nosotros tenemos, pues ahora imagínense lo que hizo la SU-20, ¿no? La selección, entonces nos da un plus más, más grande para nosotros. Y eso ha permitido y ha ayudado que no ayude a hacer este convenio, ¿no? Con imágenes de Galo Finuesa, Informugo Bonilla para TVN Canal.